hola hola que tal muy buenos días saluditos a todos y a cada uno de ustedes de donde quiera que van a mirar este vídeo les mando un cordial saludo de aquí desde fresno california y pues espero que les guste este pequeño vídeo aquí les estoy mostrando lo que son unas mandarinas pues el día de hoy andamos trabajando acá en la pizca de mandarinas no todas las veces nos va bien hay veces que sí veces que no me tomé la molestia de grabar este pequeño vídeo porque pues la verdad miren la fruta se mira bien bien bonito no se crean todo lo que ven en otros vídeos que hay unos que dicen que aquí se gana bien que el otro no los que estamos acá sabemos que no son tal y como nos los pintan y así es que en veces si nos va bien en otras veces no y esto era lo que yo les quería compartir y ojalá y les guste este pequeño vídeo mis queridos amigos y este también no se les vaya a olvidar de regalarme un like y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo y dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren y que estaremos viendo en el siguiente vídeo